Vámonos a las redes sociales, gracias por compartir estas imágenes, cuentas personales, Mollinero Oficial y Uriel Estrada TV. Un nuevo modus operandi para robar en restaurantes fue detectado aquí en la Ciudad de México. Las cámaras de vigilancia captaron justamente este momento. Pongan atención a estas imágenes. Es el momento en que dos ladronas crean una distracción con esas dos comensales que tiene en su pantalla. Una de ellas se acerca, les dice, oye, se te cayó dinero, se te cayó, cambia unas monedas. Y la otra, la parte de arriba de su televisor, aprovecha para agarrar el bolso de una de estas personas, de una de estas señoras, y así llevárselo. Escapó del lugar, su cómplice después hizo como que ya no encontraron las monedas, las mujeres distraídas, las comensales, cayeron en la trampa de estas dos ladronas. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia pues ya tienen el rostro de ambas. A ver si las autoridades ya hacen algo al respecto de esto, porque los restaurantes en la capital de la República Mexicana son un constante blanco de los ladrones. Sobre todo de estas formas en las que los delincuentes se las ingenian para realizar este tipo de acciones. Hoy, este nuevo modus operandi que le presentamos aquí en Ahora Más, la distracción a unas señoras. Hay unas monedas de usted, se le cayó el dinero, se le cayó el cambio. Mientras lo buscan, la otra aprovechó para llevarse la bolsa. Y hablemos de la negligencia de algunos transportistas, porque en esta ocasión los usuarios han denunciado al conductor de un microbus de la ruta 57 por grosero, por irresponsable. Conducía, como lo estamos viendo en pantalla, a exceso de velocidad, sin medir siquiera lo que pudiese llegar a suceder una tragedia, vaya. Y ante los reclamos de los pasajeros que estamos escuchando, y ahorita escucharemos con mayor atención, este sujeto reacciona de manera agresiva, los insulta, los amenaza, y por si fuera poco les avienta el dinero como regresándoles los seis pesos que cuesta el transporte. Vamos a escuchar de qué manera se llevó a cabo esta situación. ¡Esto es lo que tienes que hacer!